queremos bueno pues ponganse allá pues ya saben de esto va este es un juego que ustedes van a conocer hasta que por último el que logre es saltarlo bueno vamos pues el primero hasta coqueto listo para saltar otro esto está fácil porque el río está poquito pero cae un aguacero anoche pero no llovió muy reciente y un poquito hasta ahorita todo va bien pero ojalá no se ahogue nadie ahorita porque el río anoche creció porque vio por ahí una finca lejana vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer eso pasó el primero vamos a hacer segundo vamos a hacer tercero vamos a hacer cuarto y vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer si pasó el primero vamos a hacer 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 si esto ahorita van a caer muchos adentro así que respiren profundo y traten la manera porque ahorita creció una cuarta más sonido así que mande y vaya todavía pasó todavía es aquí pero todavía cruzó mira hasta los zapatos se quitó a elev a a a a a a i a ポ a a if ¡Feliz! Y hay uno desgalificado. Solo están quedando tres. Dos. Dos o tres. El todavía pasó. El leandro ya pasó. Escuiden ya. Escuiden ya te colpales. ¿Qué es? No, no hagas eso. Hay que echar una cuarta más así que... Ah, muere. Ahorita mueren todos. ¡Eso! Ya caen. Ahorita mueren. ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡Corona! ¡Eso! ¡Aporque, alba! Bueno, ahorita se va a decidir el ganador. Trae una manera porque, mire, pues son diez quetzales. ¡Acá! ¡Va! 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 ¡Vamos! Vamos al ganador No vale, va a premiar al ganador Y ahorita los pequeñitos Todos los chiquitines Acá tenemos que empiegar ¡Vamos! A fila ya pues Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, niños. Vamos, vamos. Son los que están muy agradecidos. Varios, salen a la caminata. Vamos. Vamos. ¿Se hicieron abrigo? ¿Están abrigo? ¿Están abrigo también? Vamos. 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 Eso. Eso. Vamos, Pedro. Pasaron todos. Vamos. Todavía pasó. Vájole. Eso. Vamos. Vamos. Bueno, ahorita creo que se van a bajar. Vamos. No, no, no. No, no, no. Eso. Bueno, bien. Eso. Bien. Pedro. Pedro pica piedra. Pedro pica piedra. Pedro pica piedra. Pedro pica piedra. Vivir. Verá ven ella. Vale. Ahí. Eso. Córdoba. Está bien. ити. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Siente vaya amiga! ¡La abrazamiento para tu mamita! Aquí ponete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otro poquito más! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, venid! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El otro palo! ¡El otro palo! Creo que vamos a reventar la piñata ustedes... ¡Gracias! Primero el cumpleañero, primero el cumpleañero. Bueno, listo entonces para quebrar la piñata, Pablito. Ya, voy a pegar. Listo. Bueno, le vas a dar vueltas, no? A Pablito no, porque es el pecho. Ya, entonces? Bueno. Dale, Pablito. Dale, a la una, a las dos y a las tres. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, Pablito. Dale, dale. Ay dios, maldudo. ¡Sacala de chulo! No he cuidado conmigo. ¡Sacala de chulo! ¡Sacale de chulo! ¡Sacales de chulo! Dale de a Pag. Dale Pablito, lee perellừa, girlfriends y camino, Es el ramero. Ahora los tengo at Carib, es el remanes. otra persona, otro niño otro niño vamos a ver si le pega porque está inquieto está inquieto listo, para recoger dulce listo, 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 listo listo, 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 list ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!